¿Qué tal morenasos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Homenazo Y hoy jugaremos Weird Streak Boss El juego a donde tu jefe se le mete el chamuco Y te quiere cachusear si no te mira trabajando Así que tendrás que ser rápido para completar tus tareas y no perder Pero bueno, lleguemos a los 150 likes y 50 comentarios Y ahora sí, ya sin nada más que decir, inicio Pero bueno gente, estamos de regreso con Weird Streak Boss El juego donde nuestro jefe no nos deja hacer bien la chamba, muchacho Aún así, estamos en esta sala privada y que empiecen los juegos Pero bueno, parece que vamos hacia la chamba Mi primera chamba Parece que vamos a entrar en la oficina Me pregunto en qué trabajaré yo ¿En OnlyFans? El OnlyPatas Escucha, los ingresos están bajando mucho Demasiado Vamos a bancarrota Lo que significa que ustedes no han estado trabajando lo suficientemente duro Pero sí lo he estado haciendo No he visto a mi familia en semanas Así que ponte a trabajar O si no ¿En serio bruh? No me digas eso bruh ¿Cómo va a ser eso bruh? ¡A la madre! ¿Qué le pasó? Se le metió el chamuco bro Buena suerte No me desees suerte amigo Mejor aumentame el salario No puedo creer que tenga que trabajar tanto Debería de empezar a limpiar este lugar y prepararlo eh Dice coge papel de la impresora Pero ¿Dónde está la impresora en este lugar tan grande amigo? Primero tenemos que buscar lo que serían las escaleras ¿No? La oficina del jefe Pero no, está cerrada bro Yo no puedo interrumpirlo Se nota que él también está chambeando tarde eh Pero ¿Cómo? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? Ya lo encontré amigos Hay una puerta que dice escalera eh Yo solo digo, yo solo digo A ver, hay un montón de cosas en el piso Pero posibles son Son cositas para las que tienes que usar Robux Y aquí no hay plata para eso muchachos A ver, dice sala de descanso ¿Por qué aquí está la impresora? Ok, coge el papel de la impresora A ver, yo lo agarro eh Yo cojo rico, a ver Ya agarré esto Y dice pon el papel en la impresora Claro que sí Tiling, claro que sí Ok, aquí está la puerta Aquí está la impresora Le ponemos el papel Y ya, así de simple Ah, tengo que hacerlo ocho veces amigo Nah, tremendo hermano Tremendo eh Yo sabía que la chamba no iba a ser fácil muchachos Yo lo sabía En mi descripción de trabajo decía que solo tenía que estar sentado todo el día Esto no fue lo que me prometieron A ver, ponemos el papel aquí Y nos vamos a ir a las siguientes cuatro que me faltan Pero bueno, si la chamba paga bien Yo me pongo a bailar eh ¿Qué dicen? Hago el mini mini de gratis eh A ver, falta aquí la impresora de acá Dios mío santo Pero por qué tengo que poner tanto papel en tantas oficinas Que ni siquiera son mías eh ¿Cuál es mía de todas estas? O posible ni tengo Soy el que limpia el piso Coge la jarra de agua Ok, esos signos rojos son básicamente a donde yo tengo que ir Y tengo que volver a bajar amigo Dios mío santo Nunca me dijeron que tenía que hacer tanta cardio en la chamba amigo Voy a perder unas 300 libras A ver, agarra la jarra Ok, listo Y ahora coloca la jarra de agua Me imagino que es arriba Sí, es arriba bro Te digo Voy a quedar mis universos después de esta chamba eh A ver, pongo aquí lo que sería el bote Dos, listo Y ahora dice Limpia la basura dentro de la oficina Ok, sí Estas bolsas de basura que ¿Qué tendrán adentro? Honestamente no sé Una de 7 ¡7! Ok, ya veo, ya veo Está potente la chamba amigo Está potente la chamba hermano Esta sería la cuarta Lo bueno de este juego es que con los signos rojos Básicamente nos dicen a donde tenemos que ir eh Y no nos dejan averiguar ahí todos perdidos Donde vamos a estar horas buscando a donde está todo Estoy muy agradecido Esta es una oportunidad muy grande para mí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó eso? ¿Y ese quién es? ¿Y ese morenazo? ¿A poco es uno de ustedes? Eh, ¿qué dice? Oye, ya que el jefe está ocupado en su oficina Eso solo puede significar una cosa ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué es hora de comer bro? ¿Me van a meter una salsizona? ¿Puedo robar su pastel de la nevera? Ok, ¿y dónde está la nevera? Esa es una muy buena pregunta eh Roba su pastel de la nevera Obviamente, me vine para arriba pero me tenía que quedar abajo Ese pastel no la va a contar Ok, me la como toda Ok, veo que con eso es con lo que voy a llenar el hambre Ok, ¿dónde estaba la jarra de agua? Porque tenemos barra de oxígeno Barra de sed Y barra de hambre Me imagino que básicamente aquí es para comer y llenar el hambre Aquí arriba de las escaleras yo sé que vi un generador Exacto Y con este generador posible mantenemos el oxígeno Pero ahora, ¿dónde fue que yo puse la jarra de agua? Hmm, ¿dónde será que la dejé? No me había dado cuenta pero la jarra está aquí arriba en el paseo de arriba Al lado del generador Y no les voy a mentir, las cosas están un poquito separadas Y estoy empezando a creer que es posible que hayan múltiples oficinas Para que cuando me ataca lo que sería el jefe estricto Básicamente yo me pueda meter en cualquiera de estas oficinas Y estar a salvo Creo que por eso es que hay muchas oficinas, ¿no? Pero todavía no puedo confirmar esa teoría, Tiling Dice, comprueba el generador Vamos a comprobar el generador, ¿eh? A ver, dice, está al 100% Perfecto, muchacho Perfecto, muchacho Jejeje Ahora me dice que haga todo mi trabajo Y esto pues no se mira tan fácil, ¿eh? Hay un montón de papeles esparcidos por la oficina Y ya empecé a sudar de las nalguitas Porque no sé si solo tengo que estar en esta oficina O si tengo que estar en varias oficinas al mismo tiempo Me estresa, papu Me estresa No me estresen así, muchacho Que me pongo en depresión Esta es la última tarea que me falta Bueno, el último trabajo que me falta, ¿no? Ya que somos chambeadores Somos gente elegante Literalmente terminamos la universidad Y empezamos a chambear durísimo, hermano Porque yo siempre ando duro No he sabido del jefe hace un buen rato Debería de ir a verlo Ok, vamos a ir a visitarlo, ¿no? Porque yo me preocupo por mi jefe Él es el que me da la plata del día a día Dice Está cerrado Ok Está bloqueado Tal vez debería de verificar las cámaras ¿Y qué tal si están haciendo cosas raras con el tipo ese? Las cámaras están abajo Básicamente todo está abajo, ¿eh? Ahí donde lo ves Todo está abajo Mi oficina La comida La chamba Todo, amigo Hasta las cámaras, ¿eh? Vamos a ver aquí ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tan guapo y esa sonrisa? ¡Metzita, señor Metzita! Espera, salida Dice El jefe se despertará al azar Para verificar que estás trabajando Si una de tus barras está vacía Morirás Come chips para recuperar el hambre Coge una taza Viértela y bébela Para recuperar la sed Mantén el generador lleno Para que no se te gaste el oxígeno Usa la PC de la sala de cámaras Para ver a dónde está tu jefe Amigo La chamba se puso muy exigente De la nada ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Debes de sobrevivir! Amigo, no miro nada Que no panda el cúnico, muchachos Que no panda el cúnico, ¿eh? ¿Dónde está el jefe? ¿Y dónde está la chamba, eh? Aquí creo que se puede hacer la chamba Sí, 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 sí Hay papeles en todas las oficinas Ok, ok Que no panda el cúnico, muchachos Que no panda el cúnico, ¿eh? Nosotros somos buenos para una cosa Y es hacer la chamba Que me han despedido de 200 trabajos Eso no tiene nada que ver, ¿eh? Que me despidan es solo porque no me aprecian Ok Necesito un poquito de agua No les voy a mentir Creo que voy a ir arriba Espero que mi jefe básicamente No salga de esa oficina Y se aproveche de mí De mi nobleza Y de mi amor hacia él Yo, yo te entregaría todo mi ser, jefecito Ok, lo escucho que está durmiendo, ¿eh? Lo escucho que está durmiendo Ok, voy a agarrar un poquito de agua Dios mío santo De puro go, 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 go Ok, vamos, 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 vamos Corre, corre, corre Tenemos que bajar, tenemos que bajar Ok ¡Uh! ¡El generador! ¡El generador! ¡El generador! Ok, se me está bajando el oxígeno ¿Eso qué significa? A ver Tal vez necesito agarrar gas Y ponerlo en el generador Es muy posible, ¿eh? Ok, básicamente Sí, 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 sí Has recibido siete monedas Y a mí para eso ¿Para qué me sirve, mi bro? Tomo agua Perfecto Y voy a comer papitas Sí, señor Unos dorilocos Así mismito, mi bro Ñom, 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 ñom ¿Y cuándo me va a atacar Lo que sería el jefe? Estoy esperando a que me vengan al guiar Digo, ¿qué? Ok, viene, viene Quiero verlo cuando venga Quiero verlo cuando venga ¡Oh, my God! Ahí viene ¡Trabaja, chambea! Estoy chambeando, mi jefecito Estoy chambeando Para que vea, ¿eh? Yo lo respeto No me despida, por favor Con esto mantengo a mis 90 hermanos Ok, ¿lo escucho? ¿Está yendo a su oficina? Perfecto, amigo Se va a ir a dormir, ¿eh? Tremendo haragán ese chambeador, ¿eh? Digo, ese jefecito Ese jefecito Necesito subir Porque ya se me va a gastar el agua Me voy a quedar sediento Como un desierto, amigo Me van a llamar El, el yo no sé Agüita Ok, agarré agüita Debería de agarrar ¿Sabían qué? Voy a tomar agüita Voy a agarrar otro vaso Y lo voy a llenar Para sí tengo un vaso Ya preparado ahí abajo, ¿eh? Y no tengo que estar subiendo Todo el tiempo Jejejeje Es que ustedes no piensan En esas cosas, ¿eh? Voy a agarrar otro generador de gas Lo voy a poner aquí No sé qué tan constantemente Tengo que estar llenando el generador Creo que lo estoy haciendo mal Es muy posible que lo tenga que llenar Muy pocas veces Pero como yo Yo, yo me estreso todo, men Es que yo, yo, yo no le sé esto De la chamba, amigo A ver, voy a agarrar papitas Me las voy a comer Voy a agarrar otro paquete de papitas También me las voy a comer Porque estoy gordo Tengo el vaso con agua Pero no me lo quiero tomar todavía Porque quiero comprobar Cuánto me llena de la barra Un vasito de agua, ¿no? No voy a tomar agua Porque quiero que se me resequen Los labios como un desierto Que cuando el jefe venga A darme un beso Sienta el polvo en ellos ¿Qué dice, bro? Ahorita voy a tomar agua Uh, me llena bastante De lo que sería la barra, ¿eh? Yo solo digo, yo solo digo Ok, necesitamos que el jefe venga Para que así cuando él suba Yo me voy por agua Me voy para el generador Y regreso aquí abajito A donde estoy cómodo Pero, pero, ejem Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ok, lo quiero volver a ver Quiero que se venga bien rápido Jefecito Necesito ayuda Me quedé atascado en la fotocopiadora Jefecito Era broma, era broma, era broma No me ve, estoy chambeando jefe Estoy chambeando, ¿eh? No me falta el respeto Yo no soy uno de esos Yo no soy uno de esos araganes Yo sí soy el que chambea Son las 2 de la mañana Y tengo que sobrevivir hasta las 6 Básicamente el jefe ya se fue Voy a agarrar otro par de papitas Ok, voy a agarrar una extra Por cualquier cosa que le necesite en el camino Y necesito tomar agua Me estoy resecando, amigo Literalmente Soy una pasa, ¿eh? Ay, amigo Me parezco a mi abuelita Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Él está durmiendo Qué rico duerme Pero a veces me dan ganas de dormir con él ¿Qué dice? Voy a agarrar un poquito más de agua Porque es que ya ratos no me hidrato Y esto de la chamba me tiene cansado sudando Ok, listo Ahora me voy a ir al generador Y lo voy a llenar de lo que sería gas Para que fluya el oxígeno Facilito, hermano A ver Lleno, 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 lleno Perfecto, perfecto, ¿eh? Lo bueno es que Ese generador se llena bien rápido Yo eso lo digo Ahora vamos a agarrar Otra bolsita de papas Pero estoy entrando En lo que sería Un poquito de preocupación Ya no hay preocupación Pensé Pensé que solo habían 4 papas Y que mientras más agarraba Más se desaparecían Pero se regeneran solas, ¿eh? Es como que son infinitas Las papitas estas Puras bendiciones, hermano Puras bendiciones, ¿eh? Ahora todo lo que falta Es esperar a que venga El jefe chambeador El jefe de la chamba Pero quiero revisar las cámaras Porque yo normalmente Nunca reviso las cámaras ¿Dónde está él aquí? Aquí tampoco Oficina de Ome Aquí estoy yo Pero no me miro, amigo Bueno, puedo ver su oficina Pero está tan oscuro, amigo Que no sé si él está ahí, ¿eh? Yo se lo digo Llegamos a las 4 de la mañana Y estoy todavía esperando A que venga ese jefe Hijo de su madre ¡Venga! ¡Necesito que venga! Voy a tomarme el agua Cuando me baje demasiado la barra ¿Y sabían qué? Me voy a comer unas papitas ahorita Recuerden que las papitas son infinitas, ¿eh? Esa las proporciona la compañía Ok, agua ¡Toma agua! ¡Trabaja! ¡Chambea duro! ¡Durísimo, amigo! El jefe chambeador ¡Un ídolo a seguir! ¿Pero cuándo va a aparecer, mi bro? ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Por qué irradia luz roja, mi bro? Yo creo que tiene un problema en la piel Se debería de poner un poquito de cremita Yo eso lo digo Tal vez se le quita la radiación esa que tiene ¡Ay, Dios mío santo! Vaya y con una kriptonita Se me muere el compa Yo creo que ya se fue Sí, ya se fue, ya se fue Entonces, vamos a subir Vamos a subir Porque tengo que rellenar el oxígeno Y tengo que tomar más agua, amigo ¡Me estoy resecando! A ver, vamos a agarrar un poquito aquí Ajá Vamos a llenarlo con agua Perfecto Ok, agarramos otro vasito Perfecto Le llenamos más agua Agarro otro vasito Y le ponemos más agua Perfecto Pero este me lo llevo Este me lo llevo conmigo, ¿eh? Porque es que me cita ¡Ah, qué dice! Vamos a agarrar Vamos a rellenar Perfecto Y ahora Todo lo que tenemos que hacer Es esperar Muy posible Nos vamos a pasar el juego Sin tener que esperar a que él venga ¿Eh? Yo creo Eso espero, ¿no? Eso espero Pero aún así Me voy a comer mis papitas, bro Mis Slays Classic A mí me gustan más las de Picocito de BBQ Yo solo digo Esas edición limitadas Son muy buenas Déjenme saber en los comentarios Cuáles son sus Sus churros favoritos Les gustan los Doritos Les gustan los Slays Les gustan los Zambos Hay muchas marcas, amigo Dentro de muy poco Debería de estar Terminando la chamba, ¿eh? Y yo voy a ser el ser más feliz De este mundo Porque me van a pagar Un buen salario Yo solo digo ¿Saben qué voy a hacer Con el dinero de esta chamba? Me voy a comprar un Lamborghinis, bro Un Lamborghinis Unas minitas Y unas Slays Pero de las de BBQ Porque estas classics No me gustan, mi bro Y me voy a comprar Una Bloxy Cola Me tomé una Bloxy Cola Y ay, qué cosa más sabrosa Voy a tomar agua Ok Y me voy a poner a chambear Me voy a poner a chambear Porque no la voy a arriesgar Normalmente yo la arriesgaría ¡Vamos, muchacho! ¡Vamos! ¡Lo logramos! ¡Seis de la mañana! Ok Dice Vamos Lo siento todo, mis empleados Hermano ¿Qué haces? ¿Por qué pides perdón? Casi nos matas Un tipo se metió en la oficina Y me poseyó Pero no se preocupen Creo que ya estoy bien ahora Ah, no Pues normal, ¿no? Y por todos sus problemas Les voy a dar a todos Cinco dólares extra ¡Solo cinco! Amigo A mí me debes Toda tu casa Me debes a tu familia Pero bueno, gente Eso sería todo Por Weird Strict Boss Si quieren más videos como este Recuerden de dejar su like Suscribirse Y ahora sí Ya sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Besito ¡Mua!